Música Incluyendo tu energía. Busca un sitio tranquilo donde te puedas sentar cómodamente. Puede ser una silla o un cojín sobre el piso. Música Cierra tus ojos. Respira profundamente. Lentamente. La espalda debe estar lo más recta posible. Las palmas de las manos, colócalas hacia arriba, sobre tus piernas. Vas a visualizarte en medio de un hermoso claro de un bosque. Estás sentado sobre el pasto. Siente su olor, su textura, su humedad. Siente los rayos del sol sobre tu piel. Escucha el sonido de los pájaros, del viento, del fluir del agua. Te sientes muy a gusto. Respira profundamente y siente el aire puro, fresco, limpio. Ahora vas a visualizar una esfera de color rojo entre tus genitales y tu ala. Es una esfera que gira en forma de espiral. La luz que emana es de color rojo. Muy fuerte. Muy energético. Crece cada vez más hacia la tierra. De esta hermosa esfera empiezan a nacer raíces. Van creciendo muy rápidamente. Las raíces han crecido. Son muy fuertes. Tu cuerpo se va convirtiendo poco a poco en un hermoso árbol. Comienzas a alimentarte de toda esa maravillosa energía que tiene la madre tierra para ti. Siente cómo va corriendo la savia por tu cuerpo. Cómo los minerales de la tierra reconstituyen tus huesos, tus tendones, tus músculos. Toma toda la energía que necesites. Siente cómo la tierra te renueva, te vitaliza, te reconstituye. Tu cuerpo siente cómo circula esta energía. Cada uno de los órganos de tu cuerpo toma lo que necesita para ser sanado. Ahora, aquí y ahora mismo. Siente cómo eres uno con la tierra. Ahora, visualiza sobre la coronilla de tu cabeza una esfera de luz blanca. Va girando en espiral hacia arriba. Crece cada vez más. De allí comienzan a nacer ramas. Ramas fuertes, llenas de vitalidad. Cada vez son más ramas, más fuertes. Irradian esa vibrante luz blanca. A través de las ramas atraes hacia ti la energía cósmica. Esta se va convirtiendo en magnífica luz dorada. Siente cómo se impregna cada una de las ramas y es conducida hacia ti esa maravillosa energía. Fluye a través de tu cabeza, tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, tu cabello, tu piel. Todo en ti se vitaliza. Se renueva todo tu rostro, tu cuello, tu garganta, tus hombros, tu pecho, tu espalda, tus brazos y tus manos. Tus pulmones. Todos los órganos internos de tu cuerpo se energetizan. Tu corazón, tu estómago, tu hígado, tu páncreas, tu vesícula, tus riñones. Todo se llena de esa hermosa luz dorada. Todo se impregna con esa radiante energía. Tus intestinos, tu colon, tus órganos reproductivos. Tus piernas, tus rodillas y tus pies. Todo tu cuerpo físico está totalmente impregnado de esa maravillosa energía. Ahora, siente cómo se han unido dentro de ti la energía de la Madre Tierra y del Cosmos. Eres hijo del Universo y dentro de ti brilla esta energía. Visualiza cómo esta energía corre a través de tu columna vertebral. Y esta se convierte en una rama de bambú. Desde la base de tu columna hasta tu cuello. Donde fluye libremente esta magnífica energía universal. Siéntela, disfrútala, revitalízate con este fluir energético. Renueva tus pensamientos. Permite que todo tu ser mental y emocional se impregnen con esta radiante energía. Visualiza cómo emana de ti esta radiante y vibrante energía. Llévala a todos los animales, terrestres, aéreos y acuáticos. A todas las plantas, a los minerales, a el aire, la tierra, el agua y el fuego. Llena a todo nuestro planeta con esa energía. Que brille en su totalidad. Ahora, llévala a todo el Universo. Da gracias a la Madre Tierra y al Cosmos por esta experiencia. Siente todo tu cuerpo vitalizado. Irradia luz dorada, rosada, a través de tu cuerpo físico, mental y emocional. Estás en armonía con el Universo. Te has alimentado con su energía. Nada te puede faltar. Él te provee de todo lo que tú necesitas. Conserva esa energía para ti unos instantes más. Ve haciendo conciencia del sitio en donde estás. Abriendo los ojos muy lentamente. Moviendo los brazos muy suavemente. Reincorporando todo tu cuerpo a tu ritmo. Que seas muy, pero muy feliz. Gracias. 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 Gracias.